Ataques de Israel contra la Franja de Gaza. El ejército israelí confirmó haber atacado el enclave palestino la noche de lunes a martes en represalia por el lanzamiento de globos incendiarios a su territorio. Aviones de caza apuntaron a un taller de fabricación de cohetes de Hamas y un terreno militar en Yang Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Hamas es el grupo islamista que controla el territorio palestino sometido a un bloqueo israelí. Los ataques no dejaron víctimas según fuentes médicas en Gaza. El intercambio de ataques ocurrió tras la fuga de seis presos palestinos de una cárcel israelí, en su mayoría miembros de la yihad islámica, un grupo armado que opera en el enclave palestino. Israel desplegó una masiva operación de búsqueda, mientras que Hamas elogió la fuga y la consideró una verdadera derrota para el sistema de seguridad del estado hebreo.